¡Suscríbete! 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 Si le da un resalte bastante padre al par Vemos por aquí el color azul morado Que lo tenemos por aquí también Y ya abajo viene una especie, ahora sí, como de tie-dye Pero no, porque aquí sí hay verduras Ahorita las van a ver más a detalle Chequen, chequen toda la parte aquí Que es donde cierra el talón, donde empezamos a ver el sush Que ahorita vamos a hablar más de eso Vean toda esta parte de aquí, tenemos unos colores Morados, amarillos, rojos Y tal vez uno que otro verdecito por aquí Que ahí les va, para mí Lo morado vendría siendo cebolla morada Lo amarillo y lo rojo tal vez son pimientos Y lo verde tal vez es como una lechuguita O alguna pues verdura Que sea color verde, entonces la verdad Esto es un par muy muy rico En detalles, como les decía En un inicio, porque si nos damos cuenta Aquí sí el diseño casi es Idéntico en la parte de la punta Lo cual el otro sí tenía ahí pues Sus cosas diferentes, pero este sí lo encontramos Un poco más idéntico, aquí sí tal vez Podéis decir ok, es como un tipo tie-dye Pero no, sabemos que va hacia La comida callejera de China No nos da grandes rasgos que vemos por aquí Tú lo puedes deducir Claro que sí Así como yo lo estoy deduciendo con ustedes Entonces pues es lo que yo veo por aquí Y la verdad es que se ve muy bien Entonces pues está muy chulo el par la verdad Lo que se ve cada quien el par está hermoso Y ahora sí, lo que nos importa muchísimo Lo que muchos igual queremos ver ya por acá Pues vendría a ser el Sush Este Sush que viene en un color pues Plata, metálico Como pueden ver ahí, brilla La verdad se ve muy bonito Le dio en este contraste Porque vemos muchos colores llamativos Y de ahí viene este como plata Y pues le da un tono bastante bonito al par Como lo vimos en el otro Son colores que contrastan uno con otro Y pues la verdad es que este diseñador Pensó muy bien los colores Porque la verdad están muy muy bien estructurados En toda la parte del Dunk Todo el par está chido Está muy chulote Y aquí viene algo diferente Que igual el otro par no se lo enseñé Para pues terminar de mostrarlos por aquí Quiero que vean la parte de la suela Porque las dos son diferentes En una vemos un azul claro Y en otra un amarillo Y pues estos son detalles Que la verdad a mí me gustan bastante Que creo que esto hace que el par resalte un poquito más Pero esto hace pues el contraste Con todo lo llamativo que tenemos Viene esto, pum Y que hermoso queda Realmente aquí en persona se ve muy muy diferente Como en cámara En cámara se ven un poco como más fuertes No sé por qué Y quiero que vean las plantillas Porque igual son diferentes Chequen estas plantillas Porque la verdad están bellísimas Vean Esta es la del par izquierdo Donde tenemos colores más cafés Tenemos una plantilla Que va con los colores de la suela Como les decía Todo tiene que ver aquí un poquito Pues esto sí es una especie Como de pinceladas Así de Y la verdad es que esto me encanta Tal vez forme como el cielo Si lo quieren ver por así Entonces pues la verdad Está muy muy bonito Esto me gusta bastante Que las plantillas tengan este diseño Es un plus para el par Tenemos por aquí la del lado izquierdo En tonos azules Y de ahí tenemos la del derecho Que este sí es un tono más rojizo Cafés, naranjas Tal vez podremos pues simular Que no sé Que es como el grill Que le ponen ahí a la pechuguita No sé Algo así podríamos deducir Que podría ser esto Porque como pueden ver Son colores cafés Y les digo que tiene ahí Como unas curvas Entonces ya Deduciremos qué es lo que ven por aquí Y la verdad se ve hermoso Las plantillas así Son chulísimas Sin más que decir Aquí bandita Termina el unboxing Del día de hoy Yo de verdad espero Que les haya gustado demasiado Es un par un poco difícil La verdad de unboxer Ya que tiene muchísimas características Y muchísimas pues referencias Hacia la cultura china Pero nos divertimos mucho Porque el par está llenísimo de detalles Está muy chulo Si lo quieren armar pues Lamento decirles que Ya pasó la fecha de lanzamiento Un retail de $3,300 pesos Si no mal recuerdo Nosotros lo conseguimos Con Kicks Cartel Tiene todavía varias tallas disponibles Vayan a checarlo con él Ya saben que consigue todo Y pues Nada bandita Espero que les haya gustado mucho Este video bandita Ya saben que Suscríbanse Si no están Activen la campanita Para que cuando yo suba Un nuevo video Les llegue la notificación Rápido entren Y sean de los primeros en comentar Ya saben que siempre Les respeto los comentarios Aquí en YouTube En Instagram también Yo los leo Platicamos ahí un rato Cotorreamos y todo Síganme en mi Instagram En mis dos Instagram que tenemos Tenemos la cuenta profesional De sneakers Que es Garocho Kicks Y pues la mía Que es Jared Camacho Que les estamos haciendo por aquí En pantalla Para que vienen a seguirlas Y nada bandita Que si va a haber on-fit Claro que va a haber on-fit Para que vean como se ha puesto este par Como lo combinamos tal vez Con unas prendas que tenemos por ahí Y pues nada bandita Los dejo con las tomas épicas Y con el on-fit Y nos vemos en el próximo video Bye Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.